Digo con derecho, con derecho, besarte es todo lo que yo quiero Chicos, ¿de quién fue la idea de que el grupo, de reunir el grupo, de hacer, crear el grupo Éxtasis? Bueno, en realidad la idea nace de los tres, porque en realidad nosotros, él es mi hermano, por lo tanto lo conocimos en el camino de la música. Bueno, nos conocimos los tres y nos dimos cuenta que tenemos esa cosa en común, con la pasión de la música, y bueno, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué nos vamos a hacer un grupo que se llame así, pero que se llame éxtasis, porque en realidad eso es lo que causamos a la gente, que sea éxtasis, armonía. Y bueno, por eso decidimos, y gracias a Dios, estamos muy bien. ¿De dónde son ustedes? Bueno, nosotros somos del Bronx, pero nacionalmente somos de la República Dominicana, y nos dejamos con la capital, por lo que es. Ok, ya veo que el Bronx sigue representando con la bachata, Como no sabemos, avisturas salen de ahí, ¿so quién sabe? You never know, ¿eh? Claro, 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 no nunca sabe. Este, quiero decirle a la gente también que el CD de nosotros salió recientemente, se llama El Masterpiece Collection, este, está a la venta en Amazon, en iOS, en SBA, en todos los sitios que nos podemos encontrar por internet, y también está distribuyéndose por todo Europa este domingo, prontamente. Oh, wow. ¿Cuál es el primer tema de producción? Sí, el primer tema de producción, que nosotros necesitamos un poco sobre derecho, le ha gustado mucho la gente, gracias a Dios, que ha mandado mucho, mucho filmar en sus sitios. ¿Se van a enfocar solamente en bachatas, o Juan, quizás, puede que hagan otro género musical? Bueno, nosotros, en la producción, tenemos, aparte de tener siete bachatas, también tenemos una palabra, y también, bueno, lógicamente, cuando tocamos en vivo, tocamos merengue, tocamos bachatas, y de vez en cuando, cuando vemos que la cosa también, da toda una palabra, entonces, que somos, en ese sentido, es, sí, 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 somos, somos variados. Eso está muy bueno. ¿Dónde se van a estar presentando, chicos? Bueno, en realidad tenemos dos presentaciones hasta ahora, porque nosotros estamos pensando de, porque tenemos una gira para otras personas, porque tenemos, no queremos estar muy vices aquí, lo que sé, lo que realmente. Tenemos una en el 14 y otra en el 14, en el 14, tenemos una en el 5-16, y en el 20, salimos en el 5-16. ¿Por qué eligieron Europa para la primera gira? Bueno, en realidad eso no fue que nosotros quisimos, sino que una disquera llamada Big Home Records, que yo le dije, o yo el tema, o yo, o yo a nosotros, entonces, bueno, tienen mucha calidad, les gustó, y no formaron. Entonces, por casualidad, pasaría ya primero que aquí, en el 15. Y van a estar ganando en Euro, que es mil, tres, ¿no? Exactamente. Sí, mil, tres, exactamente. Vamos a disfrutar de los beneficios, que como era, vamos a ver. Ok, a ver, chicos, ¿son solteros? Ya sé que van a decir que sí, pero, bueno, no. Pues ahora, pero, mira, en realidad, somos solteros los tres, de verdad, de verdad. Somos solteros, estamos más enfocados en la música. La canción de nosotros, no es con derecho, hablo un poquito de lo que se mueve, pero, en realidad, honestamente, somos solteros. No, pero, pero, aunque somos solteros, todo el mundo humano, ya está, hasta un punto, uno llega, no sabe, tú no sabes si, pero, tú la lees, entonces, eso, pero, en el momento, no, en el momento, estamos trabajando mucho, no tenemos tiempo para hacer, estamos, estamos, aunque queramos, y nosotros sacamos mucho tiempo, para tener, ya, muchas, muchas, diferentes momentos. Hacen que chicas, ya saben, si pueden anotar, y, pues. O, pueden ver nuestro video, de la canción, me lo esconderé hecho en el YouTube, y también pueden buscarlo a través de Facebook, que es Propuestasis, y, bueno. También hay nuestro website, Propuestasis.g. ¿Qué? ¿Pueden contactar? Me imagino que Twitter, todo lo que son las redes. Yo, todo lo que sí, tengo redes locales, tengo redes que podemos hacer, entonces, en Simon, propuestasis, va a salir todo el museo a la cena de los otros. ¿Qué va a estar le presentando al público hoy? Eh, bueno, estaremos presentando la canción, la producción de la elección, totalmente, y, bueno, pero no cae el público, en la grada. ¿Tienen alguna colaboración, de alguna otra agrupación, o quizás, de otra artista, en la nueva producción, o no? Pero, bueno, no. En realidad, no teníamos planeado, para la próxima producción, hacer algo con el común, para la gente, y la gente, bueno, que se nos ofrezca, o que esté disponible. Porque, en realidad, eso, no convenería, no conveniera mucho, tener, bueno, otra gente, porque, en realidad, hay que tener, no solamente, el estilo de uno, sino, de un conjunto, de variedades, un solo tema, que eso, también, le daría al público. Sí, claro, y como, grandes artistas, lo hacen, porque no, exactamente, nunca está demasiado, en ciudadano, como sí, nunca estamos cerrados, para decir, bueno, mi gente, ya saben, en el grupo, Éxtasis, nuevecito, brand new, desde Roms, dominicano, así que, apoyarlos, 100%, y, les deseo, mucha suerte, Chichos, en su carrera. Gracias a todos, yo tengo presencia. Gracias a ustedes, gracias por haber, continuado aquí, en el show de Carolina, TV, y, mandamos saludos, por favor, a los de Carolina TV. Ok, estamos aquí, disfrutando de la movie, un saludo bien especial, para esta mamá, suena de aquí, Carolina TV, y ya ustedes saben, no se, no se vayan de ahí, que todavía hay más, tan buen exceso. Ya.